El ser humano se equivoca, no importa cuánto brille en el futuro, siempre cargamos con un pasado oscuro. Puedes sacar un hombre de la calle, pero nunca podrás sacar la calle de un hombre. Ahora me toca cerrar los ojos y ponerlo todo en una balanza. Si regreso y tomo venganza, o sigo mi camino. En tu atiro me jodo, pero si tu me matas mañana basta ser famoso. Mi hermano mi tiempo es oro, no tengo tiempo para los humildesos. Me atraso y yo no creo en los fracasos, tu crees que yo estoy para buscarme un caso. Pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida. Y que me juzguen doce antes que me calguen seis, que me den con tu expresión la ley. Porque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Así es la calle, que ese médico uno fracase, le pone miles pruebas. Para que uno se respale, le pone cara linda. A fuerzas amistades le pone mucho verbo, en pocas de cobardía. A la hora en la bercha tu sabes quienes meten manos. Quienes son los judas, quienes son tus hermanos. Quienes no te fallan, quienes son los gusanos. Quienes riman por rimar y quien esto es un veterano. Y si tu brillas y la tensión nos llaman, mas problema uno tiene. Acucia, inteligencia, con minero y mas fama, mas problema uno tiene. Si brillas y progresas y la tensión nos llaman, mas problema uno tiene. Acucia, inteligencia, con minero y mas fama, mas problema uno tiene. Que me juzguen doce antes que me calguen seis, que me den con tu expresión la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Conciencia. Me elevaron camines rectos, cada vez que abre la boca el fango es un fundamento. Y de tu lengua cuando hables, que por esos niños que hoy no celebran el día de los padres. ¿Cuál es la fuerza de ser mas bravo? Tírate papo, que se metería pa los guapos. Con un metal cual quieres loco, muchos son los atrevidos, pero de los buenos queda muy poco. Y pa' que sepas, tengo el dinero pa' hacerte la guerra, pero se me enfanga la carrera. Y yo lo pienso antes de hacer, porque tu no arriesgas nada, yo tengo mucho que perder. Tengo mi casa, mi cuenta y fama, y me gusta contar la plata acostado en mi cama. Si te metí en cualquier segundo, solo recuerda que de atrevido está lleno el mundo. Si brilla y la tensión nos llama, más problema uno tiene. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama, más problema uno tiene. Si brilla, si progresa y la tensión nos llama, más problema uno tiene. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama, más problema uno tiene. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama. Acucia, inteligencia, con dinero y más fama.